muy buenas a todos qué tal estáis yo soy Bostaka y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a acuático pues acuático que es la demo es la demo de acuático porque la verdad que yo no me había no me había coscado que había salido este que es rollo city builder city build es como un supervivencia de creación de ciudades bajo el mar entonces bueno he visto la demo me ha parecido interesante lo que he visto entonces vamos a traer unas primeras impresiones una primera tema de contacto al canal a ver qué os parece a vosotros también entonces ya sabéis que los city builders a mí me encantan y bueno pues la verdad que tenía buena pinta vamos a ver le ponemos de nombre vale de nombre le ponemos como siempre la comunidad elegir estandarte mira este mismo color verde siempre este que lo veo más plano población 2 lo dejamos todo igual entonces bueno ya sabéis como siempre a ver qué os parece ahora os cuento estábamos destinados a las estrellas pero las estrellas tenían otros planes para nosotros está guapo nuestras ciudades eran brillantes caminábamos bajo la luz del sol y luego el asteroide nimrod golpeó al llegar de las estrellas el asteroide borró nuestro mundo la radiación se propagó el clima cambió y el nivel del mar aumentó los océanos fueron nuestra desaparición pero ahora son una oportunidad para sobrevivir debajo de las olas encontraremos un nuevo hogar y tú estarás allí para construirlo grandes hombre claro que sí me gusta la presentación por lo que decía que es un juego que pasa desapercibido salió el 12 de enero entonces tampoco lleva mucho pero bueno a mí como me gustan mucho los city buildings normalmente siempre intento estar al tanto para traer cositas al canal pues éste se me había colado la verdad entonces vamos a ver qué nos ofrece por lo que leído es bastante completo entonces bueno a ver dónde nos podríamos colocar pues mira yo creo que por aquí sería una buena zona no hay bastante trozo aquí en medio bienvenido alcalde marino dirigir una colonia submarina es una gran responsabilidad pero nosotros en nueva atlántida no tenemos ninguna duda de que puedas manejarla bueno os dejo que lo leáis nos dan la bienvenida como nuevos alcaldes hostia tío que guapo no hostia que gráficos tío bueno espérate vamos por partes pasa por sobre los iconos para continuar vale créditos alimento medicina alimento mejillón pescadito tiburón pepino de mar calamar champiñones frijol ciruela pastel cola de langosta pero esto que es si vamos con vamos a comer mejor debajo del mar bueno a mí me encanta el mar me encanta el pescado o sea ojo debajo del mar con el mariquito aquí tenemos lujos como sidra cerveza joyas holocom vino brandy batería que no sé qué será esponjas para ahora te esperas un momento tutorial plástico el mes pasado cero herramientas hierro piedra cuarzo vidrio concreto vale ahora sí electricidad cero petróleo crudo cero combustible cero y oxígeno cero vale dos adultos cero niños una familia que serán los dos adultos casas totales clases 2 drone 12 punto de influencia y felicidad vale hostia me está gustando lo que estoy viendo vale esto para ir más rápido más lento vale lo clásico de esto se gira así así con la q vale perfecto bajamos y subimos abre el grupo de edificios de producción lugar de recolectores vale recolectores como es comida me da por entender lo vamos a poner más o menos cerca de la base aquí mismo vale y ahora se van a ir a construirlo no o qué un poco más de ver si 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 mira ahí va ahí va ahí va a construirlo tío que como como mola es así en plan rollo futurista o hostia que guapo lo hace como en subnautica tío lo crean como en subnautica con los lásers así hostia que chulo tío la manera de hacer los edificios que guapo vale el tutorial continuará después 7 de 28 el tutorial o sea creo que el primer capítulo creo que va a ser de tutorial bueno el primer capítulo en caso de que le deis apoyo y os guste el juego aquí nos dice que abre el panel de tablón de trabajos y marca asignada automáticamente la mano de obra casi todos los edificios requieren que se asigne mano de obra para funcionar en el hatchle el color panel del tablón de trabajadores puede asignar miembros de mano de obra vale encuentra la ubicación más eficiente le coloca el recolector de esponja en el fondo del mar pero a esto lo quitamos recolector de esponja y que te pongo a mira cien por cien ciento siete ciento quince cuál es el máximo ciento veinticinco he visto ciento veintipico o sea mira aquí he visto ciento veinticinco por aquí al lado ciento veintidós aquí al ladito también de la base principal yo creo que estos son edificios importantes entonces mejor ponerlos cerca si es posible ahora vamos a dar un poco de caña no que lo vayan haciendo los demás están aquí como pululando como no tienen faena vale selecciona y coloca una plataforma petroelera en el fondo del mar hostia también aquí tiene que ser en un sitio vale a ver que se me ha abierto esto ahora sin querer vale hay que meterla en un sitio que nos dé cincuenta a que nos dé cien pero donde hay una zona de estas rojas tío que me dices aquí cien más cerca no hay ninguna no vale ponemos la estación petrolera aquí que es donde nos ha dejado donde había más selecciona y coloca una refinería de combustible en el fondo del mar ahora una refinería por la refinería al lado no digo yo la vamos a poner por aquí al lado abre un grupo de infraestructura a través de la barra de herramientas del juego hostia tío mucha mucha información ¿eh? hay los tubos tío grupo de infraestructura conecta la plataforma de petróleo y la refinería de combustible a la misma tubería o sea ¿cómo? hola ¿cómo lo uno esto? ah vale así correcto unido ¿no? pero aquí no la aquí no la ha unido tío hombre no pero pero quiero conectarlo aquí tío ahora sí conectado bueno hemos hecho aquí una pequeña curva pero no pasa nada vale ahora esto representa que eficiencia vale selecciona el edificio de recolector de esponjas y marcado y paga por la mejora de aumento de producción o sea este impulso de producción 20 ah bueno tenemos bastantes créditos y 10 de esponjas selecciona coloca una fábrica de plásticos en el fondo marino conecta tu fábrica de plásticos a la tubería existente pero tubería existente ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? fábrica de plásticos supongo que la que será esto ¿no? haciendo aquí la zona de a ver o sea el juego es parece muy o sea parece complicadete ¿eh? el juego un poquito pero muy completo ¿eh? o sea de momento no lo acabo de entender mucho esponjas recolecteras para producir plástico un material crucial que se usa para construir hostia la hemos liado tío que las esponjas las tenemos aquí loco a nuestros recolectores la hemos liado tío lo hemos puesto súper lejos le hemos liado pero bueno no pasa nada no pasa nada la liga está ganada hacemos uno por aquí pero ¿por qué? ah plástico 40 tío que no tenemos 40 de plástico selecciona y coloca una fábrica de plástico en el fondo del mar no se puede mover pregunto ya 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 lo sé que falta conexión de tuberías pero no La que estamos liando gente, pero bueno, más o menos lo estoy entendiendo ahora. Vale, y ahora esto tenemos que unirlo como sea. ¿Pero por qué no, tío? Ahora, ¿no? Vale, unido. ¿O no? ¿Qué le pasa? Los recursos necesarios para la producción no están llegando a este edificio combustible. Vale, entonces... ¿Pero cómo...? Es que creo que la hemos liado, ¿eh? ¿Pero y entonces? ¿Cómo quieres que...? ¿Cómo pretendes que...? Selecciona y coloca una fábrica de plásticos en el fondo marino conenta tu fábrica de plásticos a la tubería existente. Pero... Ah, espérate. Vaya, hombre. Que pueden ir comunicadas, tío. Vaya liada que hemos pegado, tío. Ya está comunicada, ¿no? Despejar edificios y estructuras. Vale. Despejar. Un momento. ¿Suprimir? ¿Puede ser? ¿Suprimir? Pero es que no nos dejan, tío. ¡La que la hemos liado! O sea... O sea... Estoy concentrado aquí, tío. ¡Estoy concentrado aquí, tío! No, hombre, no, pero. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no se une, tío? Pero que ya está, ¿no? Vaya liada que hemos hecho con las tuberías. Pero, tío, que sí, que... ¿Dónde quieres que lo una? La fábrica de plástico utiliza las esponjas recolectadas para producir plástico. Un material crucial que se... La fábrica de... ¡Lo hemos unido! ¡Por fin! Lo hemos entendido. Que no teníamos puesta una conexión aquí, tío. Vale. Cosechar los recursos designados. Arrastra un cuadro alrededor del área que quieres cosechar. Recolectar piedra, hierro y plástico. Hostia, mira, hay calamares aquí, tío. Pero, ¿cómo quieren creer? ¿Cómo? Echarlo, ¿verdad? Sin agarrarse un cuadro alrededor del área que quieres cosechar. Que no hace nada, tío. Lo tengo que hacer aquí, pedazo de guarro. Vale, ahora en la pantalla de investigación investiga la turbina de marea. Turbina de marea. Selecciona y coloca un domo en el fondo marino. Un pequeño asentamiento submarino con una atmósfera respirable y edificios de construcción limitado. ¿Se da cuenta con un solo domo? ¡Hostias! Domo pequeño. ¿Pero esto para qué sirve, loco? Mira, mira cómo van todos locos a que currar. A ver, si soy sincero, el juego es complicado de cojones, eh. O sea, es muy completo y está muy bien. Pero, claro, nos ha pillado así de primeras y no acabo de entenderlo. Bueno, ahora aquí estamos en positivo. Pero, bueno, tiene buena pinta, tiene buena pinta. No sé si el juego original te ofrecerá más cosas. Pero, telita, es lo que tienes que aprender. A ver cuándo lo construya en el domo este. Pedazo de bicho, eh. Buah, cómo mola. ¿Cómo lo construyen? Cambia entre vista de suelo y domo. Tab. Selecciona y coloca dos casas dentro de tu domo. Hostia, ¿cómo que dos casas? Ah, vale, aquí. Casa uno. Ya hay peña aquí, tío. Me estoy currando, eh. Casa dos. Abre la pantalla de investigación e investiga el generador de oxígeno. En la U. Nos permite construir un edificio vital que transforma químicamente los elementos de agua de mar en aire respirable. Ahí es donde vive la gente, eh. Falta conexión de reta tuberías. Conexión investigar. Coloca una tubería de marea en el fondo del mar. Una turbina de marea. Claro que será aquí abajo, ¿no? Selecciona y coloca un generador de oxígeno en el fondo del mar. Conecta al domo de la tubería de marea el generador de oxígeno y una refinería de combustible con un sistema de tubería única. ¿Unido? Si, no. Y ahora... ¿Por qué no? A ver... Hostia, a lo mejor lo he puesto muy cerca. Vale. Pero esto de aquí... ¡Ah! Vale, vale. Pero... ¿Pero por qué no se conecta? Es que es complicado, tío. O yo no me entero o... Que es posible, eh, que yo no me entere, eh. Bueno, gente, vamos a dejarlo aquí de momento porque es que... Bueno, es complicado. Yo creo que te tienes que poner muchísima atención en todo lo que te explican. Y el tutorial es de 28. Y nos hemos quedado en el 24. Porque es que no hay manera de que... Ya la hemos liado poniendo las cosas. Entonces, bueno. Más que nada, para que tengáis unas primeras impresiones. Toma de contacto de este City Builder. Que bueno, que no me ha entusiasmado. Está chulo, está chulo. Pero... Mucha información y no he acabado de entenderlo. Pero bueno, eh... Si os gusta, pues que sepáis eso, que tenéis la Demon Steam. Y... Lo tenéis por 20 euros. Así que... Bueno, pues aquí queda. Así que muchísimas gracias por estar ahí, gente. Por estar muy, pero que muy bien. Y nos vemos en los próximos vídeos. Chao.